El proyecto presentado por Unión por la Patria Se dictaminó el proyecto presentado por Unión por la Patria, donde solicitan que un 5% del DREI sea derivado a una institución de la ciudad. Marcelo Caseleño, presidente del Consejo, se refirió a este tema en diálogo con Punto de Noticias. Sí, nosotros venimos solicitando realmente al municipio que haga aportes ante esta realidad que nos toca vivir hoy en día y sobre todo no solo a las instituciones, sino a los merenderos y a los comedores que están recibiendo cada día más demanda y en base a eso la vez pasada presentamos, en aquel caso puntual era para el Centro de Día Pequeños Gigantes, un proyecto en donde le pedíamos que parte de la recaudación del estacionamiento medio fuera derivada a esa institución, proyecto que fue vetado. Y bueno, siguiendo con esa línea de ver de qué manera podemos financiar aportes para este tipo de instituciones, lo que hicimos ahora fue presentar en la sesión anterior un proyecto que hoy dictaminamos y fue aprobado por 4 votos contra 3, de que los contribuyentes que aporta André al municipio tengan la posibilidad de elegir alguna de estas instituciones para que el 5% de ese aporte que hacen mensualmente al municipio en referencia al DREI puedan derivarlos a una institución. No es que ellos lo hacen en forma directa, sino que hacen el aporte al municipio, eligen una institución para la cual el 5% de esos aportes puedan ir destinados y el municipio después los transfiere. El día de hoy lo aprobamos, esperemos que en este caso no sea vetado por el Ejecutivo, porque realmente lo que estamos buscando es justamente el financiamiento, dar un apoyo a este tipo de instituciones barriales, sociales y a los comedores que tenemos en la ciudad para que puedan hacer frente a la demanda creciente que tienen todos los días. En este caso, ¿las instituciones deberían inscribirse para formar parte de una lista? Sí, exactamente. Nosotros en el proyecto original lo ponemos, hay que registrarse en el municipio para ser beneficiario de esos aportes que los contribuyentes de Cañada y Gómez hacen todos los meses.